Hola, bienvenidos a Vida Saludable. Antes que continúes viendo el video, por favor, danos una manito arriba o me gusta en este video. Luego puedes suscribirte a nuestro canal clicando aquí. No te olvides darle click a la campanita para que te lleguen las alertas cada vez que subamos un video nuevo. Ahora sí, continuamos. Hola, bienvenidos todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Vida Saludable. He estado un poco alejada por las cámaras, en los videos, he estado un poquito mal en la garganta y ya poco a poco puedo recuperar mi voz y puedo nuevamente hablar con ustedes. Quiero hablarles el día de hoy respecto a algo que nos sucede a muchos de nosotros que estudiamos, trabajamos, estamos corriendo contra la vida porque queremos alcanzar muchas cosas. A pesar de nuestra corta edad y una de las cosas más graves que todo estudiante, jovencito, adolescente comete muchas veces es caer en el desorden alimenticio. Comiendo comidas que no nos van a ayudar, que no nos van a dar salud, que no nos van a dar fuerza, no nos van a dar energía y sobre todo a horas muy desordenadas. No tomamos desayuno, nos vamos así nada más a trabajar o estudiar. Los almuerzos los comemos a eso de las 3, 4 de la tarde, algunos por ahí ni almuerzan, pero la cena sí a veces, muchas veces procuramos que sea así contundente. Y nos dormimos incluso con el estómago lleno al día siguiente nuevamente a trotar contra el mundo y nos terminamos enfermando y nos empieza a dar la gastritis. Estos ácidos que segregan nuestros intestinos para poder disolver todo el bolo alimenticio que ingerimos, nos terminan afectando porque como no hay nada en nuestro estómago, entonces nos empieza a arder el estómago. De pronto no quieres comer nada, tienes muchos cólicos, estás muy afectado y terminas dándote una dieta, terminas incluso internándote en el hospital como a mí una vez me sucedió. Hace mucho, mucho tiempo atrás terminé internada en la clínica porque me había dado una gastritis aguda, por así decirlo, y me estaba afectando todo el organismo. Porque yo tenía muy desordenada mi dieta alimenticia cuando estudiaba y trabajaba, hacía las dos cosas. Por eso sé de lo que les estoy hablando y sé que muchos pueden estar pasando por esa situación. Por favor no caigas en eso, hay una fruta que te va a ayudar muchísimo, que te va a ayudar a poder contrarrestar los efectos de la gastritis. Así que préstame mucha atención que hoy te voy a presentar a la granadilla. Esta fruta que muchas veces suelen dársela a los bebés porque están aquellos bebés que ya están empezando a comer, a poder sentir sabores distintos aparte de la leche, les empiezan a dar juguito de granadilla, ¿cierto? Esta es la fruta que te va a ayudar a superar la gastritis que tú estás pasando. ¿Por qué la granadilla nos ayuda a superar esta enfermedad? Porque tiene lo siguiente, es una excelente fuente de calcio, hierro, fósforo y fibra. También tiene potasio. Le ayuda a tu cuerpo con vitaminas esenciales como la B1, B2, vitamina C y provitamina A. Bueno, consumir el jugo de esta fruta te va a ayudar a regular la acidez, te va a ayudar a contrarrestar las úlceras que puedas estar padeciendo o iniciando tal vez. También te va a ayudar porque es un buen estimulante digestivo y vas a sentirte mucho mejor. Mi recomendación es que si estás entrando a una etapa de gastritis, primero vayas a tu doctor y en la dieta y las reservas que te den puedas agregar el jugo de granadilla por las mañanas. Lo tomas un poco tibiecito, va a estar mucho mejor, pero si no, normalmente lo puedes ingerir haciendo una pequeña precolación que ahora estoy a punto de hacer y enseñarte para que puedas aprender a tomar el juguito de granadilla. Si te gusta mucho el dulce, puedes añadirle miel, no azúcar, miel. Si no, de por sí en realidad la granadilla ya viene con un dulce y un sabor muy, muy delicioso. Así que vamos a ver cómo lo termino de preparar. Hemos puesto una granadilla abierta obviamente y la estamos poniendo aquí, la estamos colando. Esto tú lo puedes hacer en tu licuadora, pero en realidad prefiero hacerlo así porque no quiero que las pepitas empiecen a amargar un poquito tal vez el jugo. Yo lo prefiero hacer así porque mi mamá lo hacía así. Mientras voy a enseñarles a hacer esto, quiero recomendarte cómo debes elegir las granadillas cuando vas al mercado y debas escoger las que puedan tener más jugo. Te diré, solo tienes que pesarlas y decir, ok, y esta la dejo, ok. Estas granadillas como son frutas que tienen dentro comidilla, tú las tienes que contar de estar pesando. Aquella que pese más es la que tienes que llevarte a tu casa porque de seguro tiene más comidilla, ok. Vamos a terminar esto. Ya está. Lo tengo por aquí. Ok, puedes hacer la cantidad de granadilla que tú requieras. Si la quieres hacer mucha, poca, yo te recomiendo que puedas hacer una o dos cada mañana y puedas tomarte el juguito que pueda desprender de la granadilla. Ese juguito es el que te va a ayudar mucho para que puedas contrarrestar gastritis, úlcera. Y puedas tener un mejor equilibrio en tu funcionamiento de los intestinos. Recuerda que este juguito delicioso, puro, que lo vas a extraer de la propia pulpa de la fruta, es lo que tienes que servirte, ok. Los dejo con este tip, por favor. Cuídense la gastritis, no coman chatarra, coman saludable y cuídense la garganta ahora que estamos en los partidos de la Copa América. No hagan como yo. Cuídense mucho y no estén gritando demasiado. Arriba Perú. Chau, chau. Chau. Wow. Chau.